Señoras y señores, esto no estaba en el programa, pero como hemos conjuntado artistas de tantos países, sobre todo de Colombia y de Ecuador, que han estado representados maravillosamente bien en el Festival del Bolero, pues estaban haciendo ahí una improvisación aquí en el Camerino y dije, esto no se puede quedar así, hay que grabarlo. Entonces, vamos a hacer un duelo de... no, no, eso ya no es un duelo, son cuatro requintos. Tenemos dos requintos ecuatorianos y dos requintos colombianos. Entonces, del trío Copal están nada menos que Benjamín y Daniel, y del trío Filin está Pablo Paz y también Camilo Vivas de Colombia. Que se den con todo, pero que se den a requinto limpio. Por eso, presentamos esta orgía de requintos, improvisación total, aquí, señoras y señores desde México. ¡Adelante! ¡Gracias! 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 Gracias.